Esta es la canción que llena de sentimientos a Jorgito Génico Quiero enamorarme más si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron más Quiero enamorarme más si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron más Mal decir si no tengo un querer pa' qué lo voy a hacer Si así no agarro nada Si a uno no lo ama debe tener calma, le toca perder Si a uno no lo ama debe tener calma, le toca perder Hay veces que los sentimientos que viven despiertos se quedan dormidos Culpables son los sufrimientos de amor y desprecios que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino Y el tropezar me cuido otra vez Y el tropezar me cuido No pasará lo mismo No pasará lo mismo Para el doctor Darío Cabello De Barranquilla Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Y ahora se imaginarán Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad Que sentimientos, Juvenal, Paz, Junior La felicidad casi siempre no llega por suerte, se encuentra escondida Qué buena es aquel que le encuentre De mila y dos veces quizás conseguida Unos nacimos para sufrir Y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme Con que otra sea feliz 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 No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo ¡Ay mi vida! ¡Ay mi vida! El tierno cariño de Yuli y Cindy para mi Loraine No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir ¿Y de qué me ha valido llevarte y de mí? Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel, que echaza la creciente y que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me diste contra el viento a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me diste contra el viento a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me echaste tanto sueño a inventar, ay total para qué ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Con el mismo sentimiento, compadre Lucho Cárdenas e Ivana Yo no quiero ni pensar que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir, y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte que más puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo que en una tarde no muere el sol Lo veo difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión Tú que me hiciste tanto sueño inventar Tú que me hiciste tanto sueño inventar ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de su vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de su vida sin mí? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de su vida sin ti? Mi amor, esta canción es solo para ti Te quiero, mi vida Te quiero, mi vida Habito, Alex y César, puro sentimiento Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué Tú, dúdate a mí Todavía no alcanzo a entender Por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos, por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Has sido tenerte aquí como compañera Y has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella Y por qué tratas de dudar, si es de amor feliz Si mi vida sí, yo será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil, que lo pidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé